El príncipe Harry y Meghan Markle ya están de vuelta. Aunque la duquesa de Sussex ya había vuelto al trabajo, todavía no lo había hecho en compañía del príncipe Harry. Ahora juntos se han trasladado a Birkenhead para conmemorar el centenario del poeta Wilfred Owen. 2. Allí ambos se mostraron de los más cercanos con los ciudadanos congregados, aunque muy especialmente Meghan Markle. Ni corta ni perezosa, ha respondido a todas las preguntas que le hacían, incluidas la fecha prevista para su alumbramiento y el sexo de su primer hijo. 3. El príncipe Harry y Meghan Markle durante un acto público en Birkenhead mostrándose comedida por razones de seguridad, la duquesa de Sussex confesó que saldrá de cuentas a finales del mes de abril. Sin embargo, no ha querido desvelar si espera un niño o una niña, por lo que el misterio continúa a pesar de las apuestas y predicciones que todo el mundo hace a su alrededor. 4. Una nueva polémica familiar Este acto ha coincidido temporalmente con la publicación de un nuevo escándalo protagonizado por un miembro de la familia Markle. 5. En este caso se trata de Thomas Markle Jr., quien según The Daily Mail fue arrestado el pasado viernes 11 de diciembre con síntomas visibles de estar ebrio. 6. Se trata de la segunda noticia, y probablemente no sea la última, en la que el medio hermano de Meghan Markle se ve envuelto en lo que va del mes de enero de 2018, ya que hace solo unos días anunciaba su compromiso matrimonial a un darling Blount. 7. Una boda a la que tiene toda la intención de invitar a los duques de Sussex. 7. Una boda a la que tiene toda la intención de invitar a los duques de Sussex. Gracias.